Música Miranda, ¿ya llevas todo? ¿Repelente? ¿Comida? ¿Tu celular? Sí, ma. Ya está todo listo. Cuídate mucho, hija. Estate atenta al celular. Sí, papá, lo haré. Música ¿Lista? Sí, lista. Vámonos. Música Listo. Ya llegamos. Hay que empezar a establecernos. Sí, buena idea. Oye, ¿y tus cosas? No te preocupes por eso, Miranda. Lo bueno de ser unicornio es que tengo un hechizo para transportar las cosas. ¡Guau! Es impresionante. Lo sé. Qué buena idea fue venir aquí de campamento tú y yo solos. Sí, muy romántico. Oye, ¿a que no me atrapas? ¿Cómo de que no, eh? Vuelve aquí. ¡Guau! ¡Guau! ¿Me extrañaste? Puedes huir, pero no esconderte. Te tengo. Ahora sí no podrás escapar de mi amor. ¡Guau! Qué lindo atardecer. Lo sé, es hermoso. Oye, ¿no tienes hambre? Sí, un poco. Voy a buscar leña para la fogata. Mientras yo voy a ver qué vamos a comer. Y te regreso. Ángel, ¿eres tú? ¡Listo! Tranquila, soy yo. Perdón. Es que pensé que había alguien más aquí. Eso estuvo delicioso. Sí, estuvo muy rico. Ya me dio sueño. A mí igual. Vamos a dormir. Buenas noches, Miranda. Buenas noches, Ángel. Descansa. ¿Escuchaste eso? Sí, iré a ver. Voy contigo. No, quédate adentro. Yo te protegeré. Gracias, Ángel, pero no te dejaré solo. ¿Quién anda ahí? Deberían ver sus caras. ¡Mateo! Casi nos matas del susto. ¿Qué haces aquí? Pues, la neta, estaba muy aburrido. No tenía nada que hacer y se me ocurrió ver qué hacían ustedes aquí. ¿Nos estuviste espiando? Está bien, sí. Ay, Mateo. Se supone que esto era nada más de Miranda y mío. O sea, nada más queríamos estar los dos solos. Ups. Perdón. Ya me voy. Ay, mugre Mateo. Ya sé. Pero lo bueno es que la pasamos bien, ¿no? Sí. Y es así, así es. Y no hay nada que hacerle. Es así, así es.